Y bueno chicos, tras muchísimo tiempo os traigo la serie que vosotros queríais buscando El Acablugem y muchísimos argentinos me han pedido estos invitados Fran y Coscu, muy buenas chavales Hey, ¿cómo están? Se están metiendo dentro del mundo de Counter Strike Si no los conocéis, son streamers bastante famosos de Argentina Bueno, me estáis diciendo que traiga distintos invitados Así que he decidido traerlos a ellos ¿Creéis que vamos a tener suerte o no? Llevo muchísimos capítulos, eh Mira, yo vine a llevarme 30.000 dólares Por eso vine Es que le he dicho que el Acablugem que buscamos ¿Es el skin más caro del juego? Tiene pinta porque no creo que salga Si sale, nunca ha salido Mira, vamos a hacer cuatro contratos como siempre en Minimalware Y un contrato Factory New, ¿vale? Eh, Minimalware solo se ha vendido una a más de 30.000 dólares Y Factory New nunca ha salido una Blujem O sea, podremos estar hablando de, no sé, de 100.000 dólares Algo único, algo que no tiene valor básicamente Algo único Así que argentinos me tenéis que ayudar Así que, ¿quién quiere empezar? ¿Fran o Coscu? ¿Qué queréis? ¿Vamos, Martín? Bueno, dale Si es de arranco yo Vamos Venga, dale ¿Cuántas M4 quieres y cuántas USP? Eh... Decidme Pone la mitad y la mitad La mitad y la mitad Perfecto Vamos a poner Entonces, la M4 Recuerdo que luego Las Glocks Que se para el contrato Factory New Vale ¿Quieres que ponga algo en la firma o qué? Sí, pone... Eh... Doy un peleto Vale ¿Te ha hecho lo que va a salir o no? Sí, sí, tachamos 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 Me conocen en Argentina como el Mufa Así que no me jode Venga, vamos al lío Se están metiendo dentro del mundillo de Counter Strike Tanto Coscu como Franco Voy a dejar su Twitch en la descripción, por supuesto Y también su canal de YouTube Porque le van a dar mucha caña Nos recupamos Nos recupamos No, a Frank le vi A Frank le vi jugar y no le da nada mal Chavales, primer contrato Tachamos mucho tiempo del día de hoy Sale ¡No! ¡Pero Coscu! Todas las de Sleekers serán de sorteo en la descripción Es la de Sleekers de Coscu Valor tiene Frank Tienes que levantar esto No me seas un pecho frío A mí me va a salir A mí me va a salir No me va a salir azul completa Pero me va a salir Pone una USP y todas M4 Vale A ver, se trata de conseguir azul A mí no me hagan las cosas a medias Ch, vos confía en mí ¿Qué pongo? Dime ¿Qué pongo? Dibujar un cohete espacial llegando a la luna Pero chiquillos, a ver A mí no me pidáis mucho Me cago en toda vuestra verdad ¿A quién coño he ido para hacer contrato? Como después Ahora tranquilo, como no me salga aquí En la cabrugén, yo lo tiro Si no sale Black, ya sabes quién no va a hacer un puto contrato más Sí, porque a mí me han dicho Yo qué sé, esto es de contrato No de dibujar aquí un cuadro, cabrones Ey, yo tengo suerte, ¿sabes cuántas pacas saqué? ¿Cuántas? Dos ¿Dos? Con dos cojones Se lo te he dicho cuántas saqué Gastando más de 500 dólares Pero saqué dos pacas ¡Siguiente contrato, cabales! No, ¿por qué sale esa mierda? Bueno Black, dependemos de vos, claramente Voy a poner toda la M4 Mirad, mirad Voy a poner un corazón Ah... ¿Alto corazón? Argentina Hombre Argentina Y Españita De aquí tiene que salir algo bonito Como me salga una puta de ese legal Ya, apaga y vámonos Darme algo bueno, va chavales Después los siguientes Estos contratos son vuestros, eh Sobre todo de Facturinio Por cierto, cada contrato son 150 euros Me han hecho perder 300 euros, básicamente ¿Qué? ¡No sale! ¿Cómo que 150 euros de esas armas? Son horribles A ver, cada contrato son 150 euros No, le hicimos perder 300 euros Cada contrato, sí, sí Estamos palmando demasiado Y después El contrato Facturinio Son 250 euros Tenéis que levantar eso Nunca me han salido todos los contratos mal Escribí Coscu ¿Qué hago? Coscu, compañero, ¿qué hago? Coscu Army, pone Coscu Army Coscu Army Hay que ponerlo, no hay que ponerlo Ya tienes esperado, Black ¿Cómo estás escribiendo? Sí, a ver Y no lo voy a tachar O lo tacho, dice La tachada La tachada es La tachada es lo que nos está agafando O sea, si vemos una D Porque todo salió mal A lo mejor es la tachada, eh Va a tener razón Vamos a ver Cuarto contrato Vale Vamos, carajo No, eso azul es una poronga Vale lo que ha costado el contrato O sea, ahí no he perdido dinero Ahí sí, ahí no Vale, Frank No he perdido dinero Bueno, no he perdido No he perdido, viejo Ahí no he perdido De momento está bien Este es el contrato, Frank, más caro 250 euros Aquí podría salir el arma única ¿Qué hago? ¿Te acordás de alguna foto mía? ¿Me tenés en tu mente ahora mismo? A ver, más o menos Dibújame Sí, a ver Sé que tienes un pendiente aquí Así Ah, sí Impecable, impecable Perfecto, perfecto Tiene que salir algo No puede salir nada ¿Tacho o no tacho? No, tachés No tachás No tachás El contrato más caro Para conseguir una brujen 250 euros Los argentinos se han pedido aquí Dame por lo menos el facto Dineo, Frank, confío en ti Confío en ti Vamos, Marto Dame la mano ¿Vale? Sí ¿Vale? Ah, tiene un poquito más igual que el anterior Sí, pero no vale nada Ah, bueno No está tan mal Por como hemos empezado No ha estado tan mal Y no, no hay más esquís Bueno Cabrón, ¿cuántos quieres? No, no, yo los pago Yo los pago Comprá y los pago Y hacemos otro, ¿vale? ¿Qué no? ¿Quieres hacer otro? No me quiero ir así Qué bronca, amigo Vamos a hacer Un último contrato Voy a comprar ahora Otro Factory New Y lo hacemos, ¿vale? Vamos Chicos y chicas Último contrato Ahora sí que sí Espero que reventéis este vídeo a likes Porque lo merece Vamos a hacer el último contrato Factory New ¿Tenéis confianza, chicos, o no? Mucha Mucha A ver Aquí hay que dibujar Bueno, hay que poner azul Que es lo que queremos Azul y argentina Ejevanta la mano Lo voy a tachar Este lo voy a tachar Uy, está loco Le hice gastar Lo voy a tachar Tiene que salir Lo voy a tachar Pero no es que me han hecho gastar 300 dólares Último contrato Del vídeo de hoy Espero que hayáis disfrutado Como digo, si queréis más invitados Decídmelo en los comentarios Decídlo, mejor dicho Y como digo Enlace en la descripción De esos dos streamers Que son la hostia En Contra el Stray Se están metiendo A apoyarles Lo merecen mucho Último contrato Dame algo bueno Por favor No, no Me pongo mal por él Encima Ni siquiera me pongo mal por mí Lo hemos intentado No se puede decir que no Chicos y chicas Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Con Skunfran Os dejo de pediros Cracks Gracias amigo Esperemos que Que recuperes Que recuperes De alguna manera Que no vamos a saber Cómo ayudar Pero recuperes Esa cantidad de dinero Que es bastante Cuando vayamos a Argentina Nos vamos de fiesta Con eso me vale Podemos vender Podemos vender Las Star Trek Desert Eagle Hypnotic Y comprar No se ¿Qué podemos comprar? Una hamburguesa ¿Qué podemos comprar con eso? Y ponemos a casa Con McDonald's El combo de McDonald's Nos alcanza Con las cuatro Hypnotic Y que nos clavaron Estos hijos de No, no, no Vale 30 euros O algo así Cada una Eh, bueno Está bien Está bien Y los celebran Cómo será que Es un dinero Me despido Chicos y chicas No sé que siempre Que os haya gustado Un saludo Y hasta la próxima